Y de regreso con la información, vamos a dar paso a la música y este día viernes los traidores nos visitan una banda chilena ecuatoriana. Chicos, los dejo para que nos levanten con su música. Y sentirse tan solo. Chicos, los dejo para que nos levanten con su música. Chicos, los dejo para que nos levanten con su música. Chicos, los dejo para que nos levanten con su música. Chicos, los dejo para que nos levanten con su música. Chicos, los dejo para que nos levanten con su música. Chicos, los dejo para que nos levanten con su música. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!